Si tienes un tonto perdón, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu parma, la boca, que siendo tan niña, me enseña a pecar Piensa en mí, cuando sobras, cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Piensa en mí, cuando sobras Cuando llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti